Entonces, yo quisiera decir muchas cosas, pero yo quisiera leerles las últimas palabras o las últimas frases, las últimas de José María Aguilero, según su maravilla. Después de escribir varias cartas, José María descansó. Se acercó a la ventana y su mirada atravesó el extenso y verde campus de la universidad. Tal vez pensó que luego de dispararse, su alma iba a tardar un poco en recorrer los eclipses, esquivar las nubes y sobrevolar los árboles antes de irse ya por completo. No se tardaría. Menos de un segundo, pero la sensación sería de muchos años, toda vez que el tiempo tiene otras dimensiones el tiempo tiene otras dimensiones para los que han levantado un arma y la están mirando, como lo hacía aquella tarde el escritor. Estaba en el baño con camisa blanda y corbata de un azul intenso. Llevaba la pistola en la mano derecha. En ese momento recordó que le faltaban dos cartas por escribir y estuvo a punto de regresar al escritorio. Sin embargo, se dio cuenta de que el temor lo estaba obligando a escribir cartas dilatorias. Dejó la pistola sobre el piano del lavadero y libre de ella, se acercó al espejo, como hace la gente, para ubicar en su rostro una ruta o una sombra. Pero sus ojos atravesaron un recuerdo triste. Tal vez se acordó de la primera vez que se había muerto. Se vio tirado de bruces sobre un manantial y mirándose la cara en el espejo del agua y luego pidiéndole a Dios que se lo llevara de una vez. Recordó después que en Lima y viviendo juntos, Cirila le había servido para contactar con un luchador agrario, Hugo Blanco, quien se encontraba preso después de haberse alzado con miles de campesinos y haber tomado con ellos muchas haciendas del busco. José María se había identificado con esa lucha, aunque no hubiera participado en ella. Y ahora le parecía que todo esfuerzo rebelde estaba condenado a la derrota y él mismo iba a ser, Cirila, un abogado de causas perdidas. Le escribió el hecho al que luego se tradujo. Quizás en esos momentos sintió que se le doblaban las rodillas y que el arma se le estaba escurriendo porque no había calculado perfectamente el momento del disparo. Entonces miró su mano derecha y le ordenó que estuviera lista. Empuñó la pistola, la levantó, la colocó sobre su pie en sien derecha y se miró otra vez en el espejo. Tenía que acertar. Entonces cruzó el cielo una bandada de pájaros. Tal vez intentaban acompañarlo en su viaje. ¿Acaso venían por él? Porque José María era también uno de ellos. Dísmaró. Los pájaros prendidos en el cielo se pasaron la noche esperando en mano porque ese hombre no había concluido de matarse. Comenzaba la agonía, y la agonía es muy larga, para los inmortales. José María había pretendido que su muerte ocurriera un viernes para que de esa forma las exequias funerarias se produjeran durante el fin de semana. Pero no fue así. Estuvo agonizando durante cinco días. El médico comprobó su deceso el 2 de diciembre de 1969. Allí en frente, Máximo Damián levantó el violín, rasgó sus cuerdas, miró hacia el cielo, obtuvo permiso. Y por fin emitió algo que parecía ser el sonido primero de la creación. Frenética y arrolladora, la vida colgada. Muchas gracias. 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 Gracias.